¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, Roberto Sosa Calderón, su servidor. Los recientes resultados de la selección Sub-17 que participó en el Campeonato del Mundo allá en Brasil levantaron una polvanera muy especial en relación a los resultados que se enmarcaron, que se pusieron en el mismo tenor de lo que consiguieron en 2005 un Campeonato del Mundo, de lo que consiguieron en 2011 otro Campeonato del Mundo y ahora en 2019 un Subcampeonato del Mundo, lo cual nos indica que en las categorías Sub-17 y las categorías menores México y su fútbol son dominantes y tienen muy buen nivel, muy muy buen nivel. Pero, pues esto ha traído como resultado, primero que nada, que gente de la Federación Mexicana de Fútbol, como John De Luisa, que es el presidente, indique y levante la mano para que los dueños de los equipos, los dueños del balón, para decirles de alguna manera más clara, pues se pongan más atención en lo que están produciendo en sus equipos, es decir, sus fuerzas básicas, y esto no es precisamente descubrir el agua tibia, no, esto lo deben de hacer de una manera constante, consistente. ¿Cuál es el primer punto que dice John De Luisa que va a llevar a la mesa de los dueños del balón en una reunión que va a realizarse el próximo 3 de diciembre? Bueno, reducir el número de extranjeros, bajar el número de extranjeros, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, siempre he estado en desacuerdo que haya tanto extranjero jugando en este fútbol, a veces ni siquiera se ve uno cuántos mexicanos van a alinear en un partido de fútbol, va a intentar hacerlo para que con el trabajo de los jóvenes alimenten a esos equipos, por supuesto que se va a meter en un lío grande porque está el río muy revuelto, hay muchos intereses, pero muchísimos intereses alrededor, en torno al fútbol, sea de la primera división, de la Liga de Ciencias, o sea que usted me diga, hay mucho dinero de por medio, hay muchos promotores, hay muchos intereses de traer y traer y traer extranjeros, porque eso produce muy buenas cantidades de dinero, que hagan usted que es mucho dinero, ojalá que le hagan caso a John DeLuisa porque es una labor titánica, es lo que opina. Nos vemos en una próxima ocasión aquí, en nuestras redes sociales que les voy a ver.